Hola, mi nombre es Marina Murillo, soy docente en la asignatura de Electrónica Digital en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas. Hoy les voy a presentar los resultados alcanzados de dos proyectos que están bajo mi dirección. Bueno, el primero se titula Guiado y Navegación para la Operación de Vehículos Aéreos No Tripulados Vívidos y pertenece a una convocatoria que hay más de joven. Bueno, antes que nada voy a hacer una breve introducción. Bueno, un vehículo aéreo no tripulado es un vehículo que no tiene un piloto a bordo. El mismo se puede comandar ya sea a través de un radio control, es decir, que tiene un sistema de control básico o puede operar de forma autónoma, es decir, que tiene un sistema de control avanzado. Hay dos tipos de vehículos, unos son los aviones y otros son los multirrotores. Estos dos tipos de vehículos tienen características dinámicas y prestaciones que están bien definidas y son diferentes. Por ejemplo, en un UAV tipo avión, la característica principal es que el mismo puede recorrer grandes distancias utilizando poca energía, porque la sustentación se la proveen las alas, es decir, que tiene una gran autonomía este tipo de vehículos. Sin embargo, las maniobras de relevo de información son complicadas, es decir, que tiene un desempeño pobre. En cambio, en el caso de un UAV tipo multirrotor, el mismo cuenta con capacidad de vuelo estacionario, es decir, que es apto para recolección de información puntual. Tiene una buena capacidad de maniobra, pero bueno, como contrapartida, tiene un elevado consumo de energía, porque en este caso la sustentación es provista por las hélices. Puede suceder, por ejemplo, que en una misión que tenga que realizar un vehículo aéreo no tripulado, necesitemos de ambos vehículos, es decir, de un avión y de un multirrotor. Entonces, podríamos pensar en un vehículo UAV híbrido, es decir, que sea reconfigurable. Entonces, que nosotros lo podemos utilizar como avión cuando queremos recorrer grandes distancias, de forma eficiente, y como un multirrotor cuando necesitemos relevar información puntual. Bueno, los resultados alcanzados en el marco del proyecto, bueno, son los que les comento a continuación. Bueno, hemos modelado el UAV híbrido, encontramos su geometría óptima, junto con sus coeficientes aerodinámicos correspondientes, para ello utilizamos simulaciones con el software XFL-R5. Bueno, por otro lado, armamos e instrumentamos un cuadricóptero. Este cuadricóptero es el armazón del mismo, está impreso en 3D. Bueno, hicimos la instrumentación con toda la electrónica. Como computadora de Word utilizamos una placa Raspberry Pi, que opera en conjunto con una placa Navio 2. Esta placa Navio 2 contiene los sensores, por ejemplo, como la IMU, el barómetro y el giróscopo, que son de aplicación específica para la navegación de vehículos autónomos. Bueno, por otro lado, lo que hicimos fue verificar las conectividades, y bueno, la adquisición de datos de sensores, para poder estimar de forma correcta la posición, orientación y velocidad del vehículo. En la Raspberry Pi, lo que hicimos fue implementar nuestros algoritmos de guía de navegación. Bueno, comenzamos a evaluar diferentes alternativas para programar estos algoritmos. Entre ellas, bueno, evaluamos las herramientas Optimization Engine, ACADOS y ACADOS. Estas herramientas lo que permiten es formular y resolver en tiempo real problemas de optimización con restricciones, que, bueno, como nuestros algoritmos utilizan técnicas de horizonte móvil y estas técnicas utilizan modelos, resolvemos problemas de minimización con restricciones. Entonces, nos vienen bien estas herramientas. Además, bueno, nos permite generar el código fuente para poder implementar el algoritmo dentro del sistema embebido. Por otro lado, bueno, los algoritmos de control tienen que ejecutarse, tanto el de control como el de estimación, tienen que ejecutarse en tiempo real. Para hacer una idea, un lazo de control-estimación tiene que ejecutarse en menos de 10 milisegundos. Bueno, utilizando estas herramientas, con Optimization Engine, ACADOS y ACADOS, bueno, logramos reducir la carga computacional aproximadamente en 50 veces. Bueno, por otro lado, nos tocaba, bueno, probar los algoritmos en el vehículo aéreo. Sin embargo, bueno, como los vehículos aéreos son susceptibles a caídas, decidimos diseñar y construir un vehículo terrestre. Este es nuestro prototipo, se llama Hibachi. Hibachi. Acá, bueno, evaluamos los algoritmos de estimación, de control y de planeamiento de trayectoria. Además, bueno, lo que hicimos fue compatibilizar todos los algoritmos con la suite de ROS. Entonces, pudimos programar a la Raspberry, digamos, del vehículo del Hibachi como un nodo de ROS y armamos una red entre la PC de escritorio y el vehículo. Entonces, podíamos enviar y recibir comandos, enviar comandos, perdón, y recibir la información de los sensores en la PC. Bueno, el otro proyecto que traje para presentarles se denomina Pilotos Automáticos Avanzados para Vehículos Autónomos basados en plataformas de hardware abierto. Este proyecto también está bajo mi dirección y, bueno, pertenece a una convocatoria CAT. Bueno, con este proyecto lo que nosotros queremos es desarrollar un prototipo de piloto automático que permita manejar de forma autónoma a diferentes tipos de maquinaria agrícola. El principal problema que resolvemos con el desarrollo que proponemos realizar es reducir los costos porque, bueno, hicimos una investigación de mercado, digamos, y los pilotos automáticos que se encuentran disponibles comercialmente son importados y además el valor ronda los 13.000 y los 15.000 dólares. Por otro lado, estos tipos de pilotos automáticos cuentan con sistemas de control que son básicos. Es decir, cuando cambia la geometría del vehículo, por ejemplo, si a un tractor le colocamos un implemento agrícola, a ese piloto automático hay que resintonizarlo. Nosotros lo que proponemos es usar algoritmos propios y que son avanzados que nos permiten incorporar la información, por ejemplo, de la geometría del vehículo, los límites físicos y su dinámica en la etapa de diseño. Con lo cual, bueno, cuando se modifica la geometría del mismo el controlador es capaz de autocalibrarse. Bueno, los resultados alcanzados en el marco de este proyecto son los siguientes. Bueno, hicimos imprimir un vehículo que se llama Tarsier y bueno, lo armamos e hicimos la instrumentación toda la parte electrónica. Este va a ser nuestro prototipo para evaluar el piloto automático propuesto. Este vehículo tiene la particularidad de que para modificar su dirección tiene una articulación central. Entonces, es un vehículo articulado. Bueno, por otro lado, antes de evaluar, digamos, los algoritmos en el vehículo real lo que decidimos fue simularlo en un simulador realista como, por ejemplo, Gaseo. Para ello lo que hicimos fue crear el modelo del vehículo Tarsier en este simulador. Y bueno, evaluamos las técnicas de control. Por ejemplo, evaluamos el algoritmo de control predictivo y en simulación está funcionando correctamente. Una de las ventajas de tener el vehículo simulado es que, bueno, podemos evaluar en forma exhaustiva mediante simulaciones hardware in the loop, el desempeño del piloto automático antes de la incorporación en el vehículo real. Bueno, por otro lado, implementamos los algoritmos de navegación de guía de planeamiento de trayectoria en la Raspberry Pi y obtuvimos resultados satisfactorios. Bueno, acá les dejo las referencias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.